El milenario aullido del lobo, las risas de un niño, el corazón humano, el sonido ancestral y profundo de las ballenas, la lluvia cayendo sobre un campo, los pájaros, el ladrido de ese amigo fiel que es el perro y el trueno. Es tan solo una pequeña compilación simbólica de los sonidos de la Tierra. Ahora mismo ese disco de oro que comprende 54 saludos en diferentes idiomas, fragmentos de música, sonidos, palabras, como el mensaje en una botella lanzado a las orillas del océano cósmico, ha atravesado esta misma semana las fronteras inauditas del sistema solar. Lo ha contado la prensa como si fuese una fría gráfica. La superficie de la Voyager, lanzada el 20 de agosto de 1977, con mucho de tecnología y mucho de poesía, llevaba en su entraña metálica eso, un disco de oro que era también alarido, sonoro, de nuestra especie y de nuestro planeta. Quizá con el ensueño de que en algún momento, en algún lugar, en alguna estrella lejana, alguien recibiese ese coro de sonidos, de mensajes. Esa bienvenida para supuestos hermanos más allá del universo. Ahora sabemos, la gráfica indica, la noticia dice, que las partículas luminosas del viento solar han decrecido de forma casi fantasmagórica. En los últimos 10 de septiembre y primeros de octubre, sobre la vieja carcasa ya, de esta especie de sueño tecnológico de los 70, con procesadores más burdos que los que hoy tenemos dentro de un teléfono móvil, esa vieja carcasa, ese cacharro de las estrellas, es el objeto que más lejos ha llegado por parte del hombre. Y ahora, justamente en estos días, esas partículas de viento solar han descendido, han desaparecido. Ya no está la voy ayer envuelto de ellas. Por tanto, la sonda 1, voy ayer 1, ha traspasado esa membrana invisible, a visal misteriosa del sistema solar. Y ya poco sabemos sobre qué puede pasar, hacia dónde puede dirigirse, qué rumbo toma. Por supuesto, la fotografía sonora tenía que ser para ese ingenio. Increíble, alucinante, como una onda lanzada al espacio. Sí, como ese mensaje en una botella, esperando todavía llegar, a la última playa. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadenaser. Como siempre, en nuestro mail, milenio3 con número, arroba cadenaser.com. Y tanto en Facebook, como en Twitter, como en Google Plus, nos podéis buscar en la nave del misterio. Pero todavía no os voy a presentar al personaje de esta primera investigación. ¿Cuál es la noticia, la actualidad? En una zona que conocemos, en los Pozzuoli, en la Solfatara, en los campos flécreos de Nápoles. Recientemente se hacían experimentos hidroeléctricos para intentar aprovechar el azufre, los sulfatos, la potencia venenosa de las aguas que recorren ese territorio a unos nueve kilómetros de la siempre bulliciosa y un poco destartalada Nápoles. Lo que nos interesa es una cavidad, una cueva. ¿Dónde está esa cueva y por qué los napolitanos, ante estas obras, con ordenadores, sensores, tecnologías, han puesto el grito en el cielo, como ellos hacen los hijos de San Genaro? Lo hacen porque no les gusta que toquen sus viejos mitos que para ellos son verdad. Y posiblemente esta noche, si nos acompañáis en este túnel, en esta cueva, en este pasadizo asfixiante, quizá vosotros también comprobéis que estamos ante una enorme y misteriosa... Vamos a ir dejándonos llevar, os parece, por este canto hipnótico de Lisa Gerrard. Como digo, en auténtico trance. Y yo lo he dicho más de una vez. En auténtico trance porque si no, no se puede cantar así con este eco. Un eco que nos lleva al 790 a.C. Ella está representando a la Sibila de Cumas. Espíritu, carne y hueso, aparición, adivina. Los hombres y muchos mitos se acercaron hasta una pequeña bocana de humos en esos campos flécreos de Nápoles. Se habla de personajes míticos que quizá no existieron, o sí. Se habla también de Aníbal, el gran Aníbal, Escipión, asomándose a una cueva para descubrir qué. Lo que sabemos es que este lugar está lleno de volcanes. No solo volcanes, sino fumarolas que han abrazado a más de una persona. Nosotros vimos algunas de ellas emergiendo del padre, del más célebre monte volcánico, el Vesubio, al cual la gente todavía mira con respeto. Pero en la otra ladera, la otra vertiente, hay una zona que desde el siglo VIII a.C. en los mapas griegos tenía un nombre, el Hades, el infierno. Hoy, como recuerdo de todo eso, dos de los volcanes tienen nombres significativos. Nada simbólicos, sino evidentes. Uno es, lleno de azufre y cenizas, en su corona, el volcán infierno. El otro se llama Purgatorio, entre ambos un lago, el lago Averno. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué ocurría en este lugar con 24 volcanes activos? Ocurría que los gases tóxicos debían provocar ciertos fenómenos. Durante 3.000 años, se dice pronto, 3.000 años, 3 milenios, nadie supo de la extrañísima red pétrea, de una especie de pasadizos, con dependencias cuadradas para algo que luego descubriremos, donde sencillamente desaparecía una mujer extraña, la Sibila de Cumas. Y es que Cumas, de la que hoy no queda nada y apenas se ha excavado, fue la primera colonia griega fuera de ese país. Allí había un antro. Es más, se cree que esa pequeña población era simplemente una fortificación para vigilar una cueva humilde, que ha estado tapada discretamente hasta 1932, momento en que un arqueólogo italiano, Maiuri, uno de los que descubrió, de alguna forma, redescubrió Pompeya, con esos cuerpos muertos, esos cuerpos convertidos en ceniza volcánica, esos cuerpos que hemos podido tocar, de hombres, mujeres y niños, huyendo del desastre del año 79 a.C., ese mismo hombre, casi por accidente, buscando una especie de vías de agua, descubre que cae la pared. Y de pronto, también, asombrado, comprende que hay un túnel de unos 5 metros perfectamente pulido, por otras manos antiguas, manos que no dejaron nada escrito. Y el túnel iba cada vez más abajo, más abajo, en mitad de los pestilentes gases tóxicos. Maiuri no tuvo la menor duda, cuando fue indagando poco a poco, y nosotros vamos a hacer ahora ese viaje, para saber qué es ese túnel y qué contiene. Creyó que allí estaba la Sibila de Kumas. Nos cuenta la leyendo la verdad, porque ya es imposible de dividir, que esta mujer, muy especial y muy hermosa, cuando era joven, nació en Eritrea, lo que hoy sería Turquía, la Anatolia, el lugar donde casi todo ocurre prácticamente en los tiempos antiguos de la Biblia. Esta mujer, como otras Sibilas, que era una especie como de linaje especial, de casta especial, adivinaba el futuro. Escribía libros proféticos, rollos proféticos, y los hombres más poderosos iban hasta sus guaridas o antros. Pero claro, sus guaridas o antros estaban bajo la tierra, y en el caso de Kumas, la más importante Sibila de toda la humanidad, estaba envuelta de gases tóxicos, de azufre, de solfataras y fumarolas. ¿Cómo se manejaba en aquella oscuridad? ¿Cómo veía en aquel lugar? Quienes estuvieron con ella y lo dejaron por escrito, dijeron que había una especie de riachuelo, de riachuelo fantasmagórico, donde aparecían los espectros de los muertos. Y muchos no tuvieron duda, era la laguna Estigia, donde de vez en cuando Caronte, el barquero del más allá, se aparecía a previo pago para llevarnos a la otra orilla. Y la Sibila, cuyo canto se ha ido perfeccionando e incluso ha pasado al mundo del medievo, y tiene gran tradición, por ejemplo, en algunas zonas de Baleares, la Sibila, como una sirena antigua encerrada en el laberno, llamaba con su canto, llamaba con sus notas, hacía reverberar su voz con un eco muy especial, que se prolongaba como una tompeta de piedra hacia el exterior. ¿Os imagináis la conjunción? Humo, fuego, agua, pasadizos interminables, algunos todavía no descubiertos por las excavadoras, y al final, esa mujer que simplemente decía lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar. La leyenda, por último, cuenta que esta mujer era inspirada por Apolo, como tantas otras sacerdotisas de la antigüedad, y que un día Apolo se le apareció en esa misma cavidad que hoy vamos a descubrir con todos vosotros, y que vamos a visitar casi a flor de piel. Y Apolo le concedió un deseo. Y ella, junto a ese mar subterráneo extraño, que nace de la misma zona alta de la bota de Italia, en el mapa, cogió un puñado de tierra o arena y dijo que desearía vivir tantos años como granos de tierra o arena había en ese puño. Pero se le olvidó algo. Se le olvidó pedir la juventud eterna para disfrutarlos. Y se cuenta que en aquella cueva del infierno, la Sibila que adivinaba el futuro, y que era capaz de transportarte al infierno, vivió nueve largas vidas de cien años cada una, convertida en una anciana provecta que se manejaba en solitario por aquel mundo de tinieblas. Impresionó tanto esta historia en la Italia del Renacimiento que incluso Miguel Ángel le dedicó una parte clave, una parte fundamental, de no una obra cualquiera, la Capilla Sistina. Y otro misterio que luego os contaremos es el de los escritos de esa Sibila. En unos rollos, algunos destruidos, otros perseguidos. Hay quien dice que todavía están, y que se han consultado por lo menos hasta el año 400. ¿Qué ponían esos libros? ¿Qué se decían los legados de esta mujer mitad espíritu, mitad sacerdotisa, mitad ser de ultramundo? Los rollos sibilinos. A la 1.52 creo que todos estamos metidos en ese lugar. Pero hay que conocerlo, hay que saberlo. Tenemos no que imaginarlo, sino casi que tocarlo. Hemos descrito un sitio concreto en Nápoles. Y vemos simplemente una puerta. ¿Pero qué hay después de esa puerta? Pues como bien decía Sikir, Amadeo Mayuri fue el arqueólogo que en los años 50, un arqueólogo que además se dedicaba y tiene grandes descubrimientos como la Casa de los Misterios de Pompeya, él fue el descubridor de esa magnífica casa donde se conservan todos esos frescos. Era un arqueólogo que había investigado mucho por la zona, había leído innumerables libros para encontrar luego lugares arqueológicos y él es el que encuentra una entrada que había estado cubierta siempre con piedras, con viñedos. Contrata a unos hombres, empiezan a excavar y hallan más de cuatro kilómetros y medio de túneles que tienen forma trapezoidal. Pero llegan hasta un muro y el calor y también los gases que salían los impiden seguir. Amadeo murió en 1963 y ya no pudieron continuar las investigaciones, pero sobre esos años Robert Paquette, que era un británico que trabajaba en una base aérea de la OTAN, pues le gustaba mucho como un hobby excavar en algunos sitios donde se suponía que había ruinas arqueológicas en Italia. Paquette lo que hace es visitar ese sitio que había sido descubierto por Mayuri y junto con un amigo deciden redescubrir más ese lugar e incluso van más allá y quieren excavar más metros porque decían que había muchos más túneles pero este hombre no había podido continuar. Enseguida conoce la historia de la cueva de la Sibila y se obsesiona completamente por encontrar el lugar donde esa profetisa realizó los rollos que esos libros sibilinos contenían lo que sería la historia trágica de Roma. Eran nueve rollos, nueve papiros en los que se predecía las penurias que iba a sufrir Roma. Además, como bien decías, esos rollos hasta el año 400, 405 en concreto, llegan y hay además documentación sobre lo que decían porque no solamente predecía esos hechos terroríficos que iban a ocurrir en Roma sino que también daba los rituales necesarios para que esos hechos no se produjeran. Bueno, Paquette junto con Kate Jones, un amigo también cuyo hobby era la arqueología, se adentran por los túneles hasta que llegan a un muro con escombros que bloquea el camino. Contratan a varios hombres de la zona poco a poco van sacando la arena y se encuentran con un sistema muy complejo de túneles. Según observan, han sido utilizados para algún tipo de ritual. ¿Y por qué llegan a esta conclusión? Pues porque aún quedaban innumerables huecos en los que habían puesto unas lamparillas de cera o bien de grasa que por la posición en la que se habían puesto pues no habían servido solamente para iluminar esas estancias sino que servían para algo más, para dar una iluminación especial. Además ven que hay como muchos agujeritos en algunas de las habitaciones que ellos piensan que pueden tener que ver con las constelaciones y también en un principio pues piensan que esos habitáculos servían para algún rito de fertilidad. Pero ellos siguen excavando poco a poco, van sacando arena hasta que fíjate Iker, si quieres vamos a escuchar como Robert Temple, que es el profesor que años después hace un documental con National Geographic visitando esta cueva de la Sibila, pues vamos a ver cómo ellos se introducen en este lugar y lo que ven. Y aquí tenemos una inscripción única, pintura roja en la pared. Esto posiblemente dice Ilios, antiguo nombre de Troya. Esto podría ser un monograma de M.A.R.O. Un experto ha sugerido que es para él un símbolo esotérico bastante conocido para referirse a la Rosa Hera, que era la reina de los dioses. No lo sabemos. Rituales, escrituras extrañas que no se han logrado descifrar todavía, estancias que no se sabe muy bien para qué servían. Los investigadores además siguen excavando, siguen buceando por esa red de túneles y se encuentran con otro muro. Otro muro que al parecer pues separaba varias localizaciones que llevaban hacia un piso inferior. E incluso uno de ellos parecía que había tenido una puerta, una puerta detrás de la que se ocultaba algo. ¿Por qué no sabían? Tanto por la forma como por los agujeros que quedaban a ambos lados. Ahí al parecer había una puerta oculta y detrás de ella no se sabe lo que podía estar. Pero sigamos con este documental. ¿Qué nos cuenta que había detrás de esa puerta? Llegamos al final del túnel de entrada, a 122 metros de la superficie de la colina, excavados en la pura roca. Si miro mi brújula veo que durante todo el túnel de entrada hemos ido hacia el oeste, pero ahora desciende de forma pronunciada unos 20 grados hacia la Laguna Estigia. ¿Pero qué es esto? Parece una pared normal del túnel, pero no lo es. Es una partición artificial, construida por los romanos, hecha de cemento. Aquí los romanos colocaron enormes losas para bloquear lo que debía ser una entrada. Originalmente, abría una puerta en lugar de esta partición, que podían cerrar desde el túnel. Paguet, después de esto, sigue excavando y se encuentra con algo que le fascina. Es una especie de arroyo que da hasta una pequeña laguna con lo que parece ser un embarcadero. Son aguas sulfurosas. Él en sus crónicas dice que llegan a estar a 48 grados centígrados, que el calor es insoportable y que además olía a azufre. Había un olor muy potente por esos gases que salían del cercano volcán. Suben por otro de los túneles y se encuentran con una estancia, la más extraña de todas, a la que Paguet denomina Santuario Oculto. De allí hay unas escaleras ocultas que dan hacia el exterior. Los investigadores, después de explorar todo el recinto, llegan a la conclusión de que aquel complejo había sido construido por sacerdotes para imitar una visita al mítico inframundo de los griegos. Si quieres, Robert Templer nos habla sobre ese inframundo y sobre ese templo. Dios mío, es un templo a las deidades del subsuelo. Quienes venían aquí a consultar a los espíritus de los muertos, se sentirían como en un recinto sagrado. El efecto combinado de todas las lámparas es absolutamente, absolutamente maravilloso. Y este particularmente es el pasillo de los ecos, donde el sonido... Un lugar perfecto para el canto. Paguet se da cuenta de que el río representa al río Stigia, el que tenían que cruzar los muertos para entrar en el Hades, que la barca que los esperaba era para pasar al otro lado, trasladarlos al otro lado, que el santuario oculto era donde una mujer en otros tiempos simulaba a la Sibila de Cumas, les guiaba en un ritual de iniciación. Y Paguet además creía que Virgilio había sido uno de los visitantes de ese inframundo. En mi opinión, Virgilio descendió a este punto, ya que vivía cerca, y su héroe Eneas es descrito bajando al inframundo. Muchos escritores de la antigüedad hablan de figuras reales y míticas llegando a este lugar. Odiseo, Orfeo, que perdió a su mujer, Eurídice, aquí, Hércules, Teseo, Aníbal o Escipión. Fíjate, Iker, el calor, los gases, las luces, los túneles, todo tenía un sentido. Todo el conjunto hacía que las personas que se introducían en esas estancias, los creyentes, los iniciados, que de verdad pensaran que habían visitado ese inframundo, el mundo de los muertos. La literatura antigua nos dice que los vivos visitaban a los muertos para preguntarles qué les deparaba el futuro. Descendían por una abertura al interior de la Tierra para consultar al llamado Oráculo de los Muertos. Parece la fantasía de un cuentacuentos. Pero este lugar en Italia me ha convencido de lo contrario. Es una terrorífica red de túneles diseñada, estoy seguro, para engañar a los visitantes y hacerles creer que realmente estaban descendiendo al infierno. Por eso los napolitanos esta semana estaban contrariados, no querían que tocasen algo muy suyo, muy propio. Y que si bien seguramente sirvió para simulacros, para convencer a algunos hombres importantes o mujeres importantes de cómo era el Hades, el inframundo, el más allá, para montarles en la laguna Estigia, para coordinar una tecnología de la antigüedad que sobrecoge y pone los pelos de punta. Eco, luz, sombra, azufre. Hay que imaginarlo y con la mentalidad de ese tiempo. Lo que sí mantienen algunos investigadores es que fue un calco, una copia de cosas que se vieron realmente. De cosas que por lo menos en el 790, cuando se funda esa ciudad de Cumas, bueno, esa pequeña aldea de Cumas, custodiando esa abertura que como las grandes catedrales del paralítico, todas ellas se ocultaron después de la última salida de los últimos hombres que hicieron sus ritos mágicos ahí, exactamente igual como si quedase en la memoria, en la genética de esa gente algo del pasado de la prehistoria. Se sellaron las bocas de entrada y todo se olvidó. Y las futuras humanidades ya no supieron casi nada. Pero durante siglos el rito auténtico continuó porque se había visto hacer de verdad hacia el 790 a.C. Ahora la pregunta es quién era esa mujer que ya no sabemos desligar de la mitología, pero que existen los documentos de los visitantes que ante ella vieron cómo se desdoblaba el cuerpo, cómo figuras emergían de esa agua, drogas, experiencias místicas o simplemente el poder de la sugestión o la magia real del inframundo. Al igual que ocurre en las cavernas, nos da la impresión de que había un dominio de la escenografía y de la magia real que acudía precisamente a esos lugares tocados por algo. En un lugar irrespirable, en un lugar donde la vida es imposible, una maga de la antigüedad y después sus seguidores fueron perpetuando un rito que durante tres mil años estuvo oculto. Y no se entiende porque algunas de las zonas, como dicen los arqueólogos y lo dejan por escrito, parecen que es un autobús de piedra subterráneo con sus ventanillas correspondientes, desde las cuales incluso algunos sacerdotes o visitantes metían la cabeza y observaban en la lejanía entre ese vapor rojizo que emanaba el agua, ese agua de alta temperatura, observaban, la imagináis, a esa mujer sola con su extraño cántico. Un paseo por la antigüedad y la sensación antes de pasar a otro tema, simplemente queríamos mostraros esta parte de la historia tan cerca, Italia ni más ni menos, tan mítica y como todo en la mítica con una raíz absolutamente real. Cuando la arqueología, cuando la piqueta se encuentra con que lo que contaban los viejos mitos es verdad. ¿Os imagináis? Y nosotros hemos estado en la oscuridad de la villa de los misterios de Pompeya y viendo esos frescos de ritos iniciáticos de los que no sabemos nada, se le ponen los pelos de punta. Es una sensación muy parecida a la que se tienen los sitios de poder. ¿Os imagináis ese arqueólogo cuando descubre que todo lo que se había contado en los viejos libros está ahí, en un túnel que se hunde en la tierra? La sensación, Santiago, como siempre, de esa tecnología de la antigüedad que se arrincona absolutamente a raíz de cierto momento de la historia y que nos da ejemplos tan maravillosos, tan románticos, tan misteriosos. ¿Cuántas decisiones se tomaron en esa especie de cripta de sociedad secreta del inframundo? ¿Cuántas cosas se vieron? ¿Cuántas cosas se provocaron incluso con esa mentalidad en ese estado de conciencia tan extraño que se pudo producir con esos elementos? Ya lo creo. Esta historia, que no conocía, nos reconcilia con una idea que a menudo olvidamos. Grecia, y sobre todo Roma, es nuestra madre cultural, la lengua que estamos hablando, nuestro sistema jurídico, buena parte de nuestra red de carreteras que se alza sobre las calzadas romanas. Se lo debemos a la cultura romana. Nosotros, en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ser, de comer, de relacionarnos, casi todos los mediterráneos que tenemos una cierta en nuestra forma de ser, es que en el fondo seguimos siendo romanos. Sin embargo, unas cosas sí que las hemos adaptado y otras las hemos olvidado, empobrecido y ocultado. Porque, claro, pensamos que a lo mejor nuestra tradición oculta, nuestra tradición esotérica, los alquimistas medievales, los ocultistas renacentistas, todo eso no nació de la nada. Yo creo que esos cultos, esas iniciaciones, esas sociedades iniciáticas, se fueron transmitiendo, se fueron transformando, se fueron, entre comillas, contaminando, o más bien enriqueciendo, con otros pueblos y otras tradiciones que llegaron de muy lejos, los árabes, los restos del antiguo Egipto, y al final formaron esa tradición oculta de la que tampoco sabemos y que forma parte de una cultura paralela que deberíamos estudiar y deberíamos conocer. Este viaje tiene que terminar antes de pasar a otra página de la actualidad, con estos cantos de Lisa Gerard, en una cueva en Nápoles, haciendo resonar el eco de esas piedras que han visto tantas cosas. Cada vez, quizá porque estoy más loco, estoy convencido de que la creencia, hay que no ver para creer, sino en ocasiones creer para ver, la creencia de ciertas personas les permite acceder a esas membranas o planos de existencia, al igual que la membrana del universo cambia, donde ahora se encuentra la voyager, también en la mente humana, hay membranas que tabican nuestros sentidos, que nos hacen pensar que esto o lo otro es imposible. Pero hay personas, por ejemplo aquellos que iban a la villa de los misterios de Pompeya, los que cada año veían los extraños misterios de Leusis en Grecia, o os imaginéis por favor, con este sonido, a las peregrinaciones de muy pocas personas iniciadas, que buscaban la trascendencia de respuesta a la vida y la muerte dentro de la gruta de, ojo, la madre tierra, volver al origen de la madre tierra. Seguramente hoy los veamos con esa risa despectiva de aquellos que no sabían lo que era la tecnología ni tenían nuestros medios. Y sin embargo algo de nosotros muy profundo reverber diciendo que conocían cosas mucho más valiosas y quizá más auténticas que todo lo que poseemos nosotros ahora. Y que nosotros, aún dentro de esa cueva, es imposible ya que sintamos casi nada. Ahora bien, yo os puedo decir que precisamente teniendo la membrana un poco abierta hacia las posibilidades de que lo imposible ocurra, con esta misma música que escucháis, yo he estado en las cavernas a solas. Yo he visto los dibujos de las paredes prácticamente hablando a solas. Yo he visto cómo la fantasmagoría de la luz y la sombra provoca criaturas impresionantes e incluso lo que uno lleva dentro, lo bueno y lo malo, surgen, emergen como un egregor y se te enfrentan en esa oscuridad mágica de los primeros templos antes de cualquier ley y cualquier religión. Porque en esos sitios todavía late algo que ya no comprendemos. ¿Habrá forma de acceder a ese lenguaje, a ese secreto? Una de las últimas formas porque no sabe de fórmulas. ¿Es la música? Por eso gente como Lisa Gerard, cuando va a una cueva paleolítica o cuando va a la cueva de la Sibila de Cumas, realmente cuando canta así, ¿se está transformando en la vieja divina? Pues según dicen amigos, la música es la última llave junto al arte para acceder a aquello que ya no se puede ni pensar ni soñar. Nosotros como somos locos soñadores de vez en cuando, hacemos un viaje iniciático. Espero que os haya gustado. El pasado mes de agosto de 2011 un grupo de buceadores cazatesoros descubrieron un extraño objeto en las profundidades del Báltico. Inmediatamente se desataron especulaciones diversas sobre la naturaleza del curioso objeto, creyendo incluso que se trataba de un ovni. Tras meses de investigación se ha descubierto de qué se trata realmente. El extraño objeto fue encontrado por buzos suecos de la compañía Ocean 10 mientras buscaban un carguero hundido. La anomalía del Báltico, como fue bautizada, es circular y mide 60 metros de ancho aproximadamente. La curiosidad que despertó este hallazgo llevó a los buceadores a sumergirse en varias ocasiones para recoger muestras y enviarlas a prestigiosos investigadores para descubrir de qué se trataba. Volker Breacher, profesor de geología de la Universidad de Estocolmo, ha analizado las muestras descubriendo que se trata de un mineral negruzco de posible origen volcánico que se habría formado durante la Edad de Hielo. La mayor parte de material extraído, según ha declarado el profesor Breacher, es granito y arenisca, materiales comunes en las cuencas glaciares. Además, también ha encontrado masa basáltica formada seguramente tras una erupción volcánica. Volker ha explicado que el Mar Báltico era una gran cuenca glaciar hace miles de años y que la anomalía del Báltico es una formación consecuencia de los procesos glaciares y postglaciares. Un depósito glaciar que fue arrastrado por el mar hasta su ubicación actual. 2 y 13 minutos, este es en Milenio 3 y ahora, por supuesto, accederemos a todas vuestras cartas, no al director, sino al programa. Milenio 3 con número arroba cadenaser.com, en Facebook y en Twitter, Guillermo lo tiene ya todo, en la nave del misterio, nave del misterio, nuestra única pata de alguna forma mágica dentro de las redes sociales. Y atentos porque Diego Marañón va a poner un cuadro, ojo, Diego Marañón va a poner un cuadro, no sé si ahora ya en estos momentos, me dice Fermín Agustí que sí, y solo os pido una cosa y que nos escribáis, ¿qué os inspira ese cuadro? Porque tiene la historia detrás de una supuesta maldición y queremos conocerlo en la siguiente hora. Pero quiero conectar primero con Diego rápidamente, aunque sea en un flash. Diego, buenas noches. Hola, Iker, ¿qué tal? Bueno, es un cambio drástico, ¿no? De la Sibila de Cumas y de esos cánticos de Luisa Gerrard a algo absolutamente futurista, aunque quizá el misterio de fondo sea casi casi el mismo. Están pasando cosas, veíamos lo del Báltico que se ha resuelto, parece ser, y al mismo tiempo, Reino Unido, también muy cerca, se está dividiendo en el lado de avistamientos, pero avistamientos que tienen un sabor como añejo, avistamientos muy espectaculares, no solo simples luces, ¿no? Sino con mucha impresión en los testigos, luces que se aproximan a casas aisladas. Sí, efectivamente, en los últimos días se han trascendido un par de casos en la zona de Escocia y en el Reino Unido, que han llegado incluso a las páginas digitales de diarios como el Daily Mail o a la BBC. El primer caso que se recogía esta semana era el de una familia que vivía en la ciudad de Fraserburgh, en la Escocia rural. Allí tienen una especie de casa rural donde vive Morag Ritchie, una señora de 50 años. En aquel momento también estaba en casa su hija Cara, de 27, el novio de esta hija, Scott, y un pequeño bebé. Ocurrió que, mientras dormían, en mitad de la noche, en fin, por las ventanas en las que no hay cortinas, al ser una zona bastante rural, esta señora Morag Ritchie, repito, se despierta por la presencia de una especie de luces parpadeantes en el cielo sobre su casa. Inmediatamente despierta a su familia. El novio de la hija entra prácticamente en pánico y es quien él mismo, con mano temblorosa y probablemente Guillermo León pueda subir el vídeo o pueda enlazar el vídeo en las redes sociales, capta una especie de imágenes de cuatro luces parpadeantes que, como digo, están dando bastante que hablar. ¿Están próximas al terreno? Es decir, no es algo muy elevado, sino que ellos entran en pánico porque detectan que está como flotando casi sobre la casa, ¿no? Sí, flotando, efectivamente, flotando prácticamente sobre su casa y allí permanece durante cuatro horas. Lógicamente el susto es absolutamente brutal. Hay expertos en ovnis de Escocia como Malcolm Robinson, que admite que está muy sorprendido, francamente, por las imágenes que se ha capturado. Incluso el portavoz de aviación civil de Escocia, Tony Finnegan, apunta que podría tratarse de una avioneta o avión militar, pero él mismo tiene dudas porque, evidentemente, a las dos de la mañana es poco probable que se trate en esa zona, precisamente, de una aeronave civil. No saben exactamente precisar qué es lo que pudo ser y, en fin, él mismo ha apuntado que puede ser debido al aumento de la actividad de las auroras boreales la semana pasada, pero, francamente, yo, si la gente ve el vídeo, creo que esa explicación es bastante... Y aquello estuvo rondando, digamos, yo recuerdo un caso muy parecido por la descripción, que la gente entra en pánico dentro de un chalet aislado en Aracena, en la Sierra de Aracena en Huelva, en el año 69. Aquello parece que, o sienten los testigos dentro de una casa muy pequeña, una familia, y que imaginarlo, no es un lugar muy transitado y que aquello les está un poco rodeando. Ahora mismo es noticia en el Reino Unido y en Ikergimenez.com, como siempre, también otro pivote informativo, Ikergimenez.com, Guillermo, que intentará poner el vídeo. Y también poniendo el cuadro por algo, ¿verdad, Diego? Sí, sí. El cuadro llegará en la tercera hora. Hay un segundo caso, Iker, de ovnis, de actualidad ovni esta semana. Ayer mismo trascendía en las páginas del Daily Mail el caso de Callum Sherwood, que es un joven de 23 años que fotografió una especie de ovni lenticular o anular que parecía camuflarse en el interior de una nube. El chico hace una foto desde el interior de un autobús en Salterbeck, al sur de Cambria. Y lo curioso del caso, Iker, no solamente es la foto de ese ovni que parece, como digo, infiltrarse en una nube, sino que ese mismo día aparecen en un jardín cercano a donde estaba este ovni. Aparecen 10 pájaros muertos sin que se haya establecido una causa creíble o probable para que esas aves apareciesen en ese jardín. Lo que dice Metofis, la oficina meteorológica inglesa, es que esa forma circular del ovni, que recuerda algunos avistamientos clásicos de la era de los 50, puede haber sido causada por cristales de hielo producidos por motores a reacción a gran altura. Esa es más o menos la explicación oficial que dejan ver a día de hoy. O sea, que siempre está la doble vertiente en ambos casos, ¿no? La posibilidad racional, evidentemente, y el miedo en los testigos, que están convencidos de que han visto algo. Nunca habíamos escuchado eso de un ovni y luego los pájaros muertos, que ha sido otro de los símbolos habituales de los casos de misterio de los últimos tiempos. En fin, es el flash informativo en el Reino Unido. Están pasando cosas que tienen ese sabor añejo y dejamos lo del cuadro ahí, ¿vale? Que lo miren en nikergenines.com y en Facebook en Anad del Misterio. Y luego Diego conecta de nuevo con nosotros para contarnos la historia, real o no, resolver la historia del habitante incierto de la semana pasada y ponernos un poco los pelos de punta con este cuadro, este cuadro en una subasta. Luego lo contamos. Luego lo contamos, Diego. Hasta luego. Hasta ahora. Hablábamos del Hades, del infierno, de la Tierra y esta voz que parece que sale precisamente de ahí. Y tiene algo que ver con profundidades. Agujeros negros en la Tierra, de alguna manera. Escuchemos lo que pasaba hace no tanto tiempo en Guatemala y en otros puntos de América. Estamos en la frontera de un nuevo misterio. Algo que apenas se ha comentado. Nosotros en su día, en cuarto milenio, lanzamos una primera piedra hilando casos que veíamos que se estaban produciendo. Pero no teníamos ni idea de lo que había detrás. Y todo lo bizarro, conspiranoico, extraño y quizás real que hay detrás, lo trae Santiago Camacho. Pero recordemos cómo se quedaban de sorprendidos los periodistas, los informadores, cuando en mitad de grandes ciudades incluso pasaba esto. En febrero de 2007, vecinos del barrio San Antonio, zona 6, quedaron impactados y afectados a causa de un agujero de más de 30 metros de diámetro y 80 de profundidad. El pasado fin de semana la situación se repitió, pero ahora en la 11 avenida A y sexta calle de la zona 2, colonia Ciudad Nueva. Básicamente, sobre la misma línea que comunica a ambas colonias. Esta es la foto que nos llega ahora hace unos minutos nada más. Esto es en el barrio Ciudad Nueva, al norte de la capital de Guatemala. Este pollo, como lo llaman ellos, o gran cráter de 20 metros de profundidad, se llevó consigo un edificio de tres pisos, una casa de lujo que había en este barrio de Ciudad Nueva, y árboles, por la misma tormenta, por la agresividad de los vientos y de las lluvias. Ahora, es un hoyo perfecto. Ustedes están viendo, ¿no? Es un círculo perfecto, me parece a mí. Sí, sí, sí. Yo veo una falla, ¿no? Es impresionante. Bueno... 12 y 20 milenios, tres en la serie. De verdad que era impresionante, ¿os acordáis, no? Es que era un redondel perfecto. Sí, sí, seguro que tiene una explicación. El doctor Carreño, de la Red Sísmica Nacional, nos intentó explicar qué podía ocurrir, pero claro, se quedó como una anécdota. Había habido varios casos seguidos. Se le han tragado coches, ¿te acuerdas? Sí, además no se sabía, no se llegó a dar una causa para explicar todos esos grandes agujeros. Eran de diferentes tamaños, ¿eh? Algunos eran más pequeños, otros más grandes, pero era como si la tierra, de repente, hubiera chupado esa tierra y hubiera dejado un gran agujero ahí en medio sin saber nadie cómo ni por qué. Y luego no se han vuelto a producir hasta mucho tiempo después. Pero toda la información, la maneja, esa información subterránea, nunca mejor dicho, Santiago Camacho. Pues sí, de hecho, aquello sucedió en 2010. En junio de 2010 fue el caso de Guatemala y a partir de ahí hubo una primera oleada de casos y efectivamente, como muy bien dijo Carmen, no se volvió a repetir hasta este año. Desde junio hasta hoy han estado sucediendo. Hoy lo dices por hoy. Hoy lo digo por hoy porque esto, como casi todo lo que hacemos últimamente, trae como motivo una noticia de actualidad. Pues desde junio pasado hasta el día de hoy ha habido decenas de casos. Voy a citar muy brevemente algunos porque ya te digo que se multiplican. El 9 de agosto, según el Instituto Geológico de Estados Unidos, hubo agujeros por todo el país que se reproducían a un ritmo alarmante, y leo textualmente, o sea, la palabra ritmo alarmante es del propio Instituto Geológico de Estados Unidos, y además esos agujeros se pudieron detectar, según ese informe, en diversos puntos de la Tierra. Como, por ejemplo, Costa Rica, donde un agujero gigante de alrededor de cuatro metros de ancho y una profundidad no determinada se tragó buena parte de la autopista General Cañas frente a la Plaza de los Arcos. Como, en Florida, donde se abrieron 200 agujeros en el condado de Hernando. Las autoridades recibieron además 56 informes de corrimientos de tierra inexplicables. Vale, Santi, ¿dónde está el misterio? ¿Qué empieza a pensar la conspiración? ¿Qué se está comentando? Que no sepa el gran público que simplemente lo tiene que ver, bueno, un corrimiento de tierras. Ahora, incluso la perfección del agujero ha dado lugar hasta un nombre, ¿no?, entre los que sabéis del tema. Sí, el fenómeno que ya, por la multiplicidad de casos, ya tiene tal categoría y ya hay estudiosos de la cuestión, lo llaman agujeros de molde de galleta. ¿Por qué? Porque básicamente es como cuando haces, preparas una masa para hacer galletitas, coges un molde redondo y empiezas a hacer agujeritos que no dejan absolutamente nada. Porque una particularidad que tienen muchos de estos agujeros, como los que han aparecido hace nada en la región de Krasnoyarsk, en Rusia, es que realmente no es como si sucede un socavón. En todas las grandes ciudades hemos visto un socavón que, de repente, pues el agua de la lluvia socava lo que hay por debajo del asfalto y, finalmente, este acaba cediendo. No, aquí no hay resto, es un agujero redondo perfecto. Es como si hubiese metido un gran cilindro gigante. Tengo en la mente la imagen de Guatemala y es como un cilindro gigante. Pues los de Krasnoyarsk son exactamente los mismos, pero de diferentes tamaños, además, desde los que se pueden abarcar simplemente con las manos hasta algunos de varios metros de diámetro y tienen esa particularidad, una redondez perfecta. En Krasnoyarsk se dice que ha habido ya gente que, con cuerdas, ha intentado aventurarse para ver qué fondo tenía aquello y han desistido porque aquello no conseguían alcanzar el fondo. Es un poco la leyenda de la cueva de Hércules, ¿eh? Bajando hasta abajo y no había fondo prácticamente. Sí, sí. Y, además, pues muchos de estos agujeros pues tienen la particularidad de estar en zonas inaccesibles para cualquier tipo de maquinaria, de taladro, de... por si alguien estaba haciendo algún tipo de prospección clandestina buscando minerales, buscando gas o buscando lo que fuera. No, estos están en bosques muy profundos. No hay, evidentemente, ni rastros, ni huellas, ni montículos de tierra. No hay nadie que haya estado alrededor porque se está hablando y nos contarás mañana precisamente en la televisión. Nos hablarás de un... Oh, Santi está muy brillante, hay que decirlo, sacando un montón de temas nuevos. Frackings, ¿no? El fracking. El fracking que está dando muchos problemas. Ya ha habido manifestaciones concretamente en Vitoria, por ejemplo, en contra del fracking de estos grandes cilindros que expulsan agua y tóxicos. Y, bueno, mañana en cuarto medenio, por cierto, en el mismo horario de la semana pasada, no nos abandonéis. 2344, ni más ni menos, ¿eh? 2344. Pero eso sea otra cosa. Pero se ha pensado que podían ser estas prospecciones clandestinas. Claro, no hay huellas de nadie. No, no. Ni de hecho hay acceso posible en estas zonas a ningún tipo de maquinaria pesada. Es decir, esto lo han encontrado cazadores, pues gente que se encuentra buscando setas. Es decir, la gente que pasea normalmente por los bosques, pues en el marco de alguna actividad deportiva o recreativa. Pero imposible que acceda, pues, un tractor o un camión o mucho menos una excavadora. Y ahí está el misterio. Sucede en todas partes. Hay, y cualquiera que ponga en Google agujeros extraños en la Tierra, se encontrará fotografías de China, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Filipinas. ¿Son realidad o puede haber en algunos casos fraude por, por, digámoslo así, manipulación informática como se ha hecho con algunos agujeros? No, perdón. Famosísimos dibujos del trigo que luego no existen, sino que son una recreación por ordenador. En este caso no parece que no. Aunque puede haber ahora ya a partir de ahora precisamente un virus propagado incluso por nosotros, ¿no? No, en este caso, de hecho, normalmente suelen acercarse porque se da informe a las autoridades. Las autoridades no tienen ni idea de lo que está pasando. ¿A quién recurren? A la universidad local que manda expertos en geología, expertos en minas a ver qué pueden dilucidar de esto. Y en algunos casos sí hay explicación. Es decir, en algunos casos las características del terreno, pues dan lugar a que eso precisamente por unas condiciones climatológicas más o menos determinadas, pues ceda y ceda además en una forma caprichosa. También hay algunas de esas fotografías que se aprecia claramente que son socavones, es decir, que son, que no de este año no tienen absolutamente nada. Pero cuando empezamos a hablar de que en un lugar falta una porción de pongamos un metro o menos, es decir, lo que parece propiamente un taladro de 80 metros de profundidad. ¿Quién lo ha hecho para qué? ¿Quién lo ha hecho para qué? Porque además abajo, en los que se ha podido sondar hasta el fondo, no está la tierra suelta, no está el terreno que ha cedido. Abajo hay un suelo firme. Entonces, ¿dónde ha ido esa tierra que falta? Ese es el gran misterio. Y entonces ya, poniendo la guinda al pastel, nos encontramos con misterios que se están empezando a comentar, historias extrañísimas y bizarras a más no poder. ¿Y tienes algún documento? Pues sí, porque habíamos prometido al principio contar una de las historias más extrañas que jamás se hayan contado en un programa de radio. Y bizarras. Pero no se han contado en este. Corría el año 1997, Estados Unidos. Un programa casi hermano al nuestro, que se llama Coast to Coast. Diez millones de oyentes en Estados Unidos. Hermano al nuestro, pero hermano mayor. Como nosotros hermano. Hermano mayor. Diez millones de oyentes se dedican a nuestros mismos temas. Y el programa es muy largo. En 1997 ya llevaba muchísimos años. Ha tenido varios directores a lo largo de su historia. Y en aquel momento, el director era posiblemente el más famoso que ha tenido, que era Art Bell. Y Art Bell presentó a un invitado que dijo que iba a contar una historia increíble. Lo presentó así. Mel Waters. Mel Waters, que había contactado con Art Bell, habían hablado durante días sobre su historia y finalmente, te das muchos tiras y aflojas porque parecía que Mel estaba asustado por algo y no quería... A Art Bell, durante los 90, le llevaba a mucha gente asustada, ¿verdad? Sí. Y más de una vez has hablado de gente de la era 51, gente con secretos. Bueno, de hecho, buena parte de testimonios amenazados por hombres de negro que han salido a través de este programa. El estilo de Bell, que luego, por ejemplo, varios de sus continuadores no lo siguieron, pero era precisamente mucho testimonio directo de personas afectadas por este o aquel misterio. Pero, desde luego, nadie superó a Mel Waters. Mel Waters dijo que procedía de un lugar que él estaba en algún lugar del noroeste y que él vivía o había vivido cerca de Ellensburg, que está en el estado de Washington, costa oeste de los Estados Unidos, un estado que hace frontera con Canadá y que es precioso, lleno de bosques, lleno de naturaleza. Y allí tenía una propiedad, tenía una cabaña, un pequeño rancho, donde se dedicaba a las labores propias del campo y un día, investigando por la zona, por los profundos bosques de la zona, se encontró con algo extraño. Se encontró con un agujero, un agujero rodeado por un murete de piedra que levantaba poco más de un metro y que tenía unos cuatro o cinco metros de diámetro. Miró hacia abajo, vio que aquello era evidentemente profundo y se le ocurrió una gran idea. Dijo, bueno, pues esto es un agujero sin fondo, pues, por ejemplo, puede servir para deshacerme de cosas. El tipo no era muy ecológico. Puede servir para deshacerme de cosas que tenga por casa, etcétera, etcétera. De hecho, preguntando por la zona, dijo que algún vecino también había encontrado el tal agujero y que se dedicaba poco más o menos a lo mismo. Él, lo primero que tiró parece ser que fue una nevera, una nevera vieja, y le llamó muchísimo la atención que no la oyó caer. Luego siguió probando con más cosas y... Ya por curiosidad, ¿no? Ya no por deshacerse. Sí, sí, ya empezó a tirar piedras, tiró una linterna encendida a ver si veía la luz aquello al final. Pero no es como historias tiene Stephen King. Porque estamos todos ahora mismo, ¿qué va a pasar? Pues bien, llegó a la conclusión de que aquello debía ser una especie de pozo sin fondo. Y empezó ya, se fue a Ellensburg, se empezó a preguntar a la gente y hubo gente que le empezó a contar historias muy extrañas. Por ejemplo, un vecino le contó que efectivamente él había utilizado el sitio para deshacerse de animales muertos. Y tiraba vacas, tiraba los animales de la granja que habían fallecido y un día tiró a su perro, a un perro que también había muerto. A los dos días, se encontró al perro paseando por las cercanías de su casa. ¿Y era su perro? Y era su perro y el otro lo juraba. Bien, pues parece ser que aquello al bueno de Mel Waters le empezó a obsesionar y empezó a indagar todo lo posible para ver hasta qué punto llegaba de desentrañar la historia del agujero. Yo no sé si esto será así o no será así, pero yo te digo que los americanos son unos maestros que nos llevan milenios. Simplemente plantear esta historia, o sea, por eso el rey Stephen King es quien es, nunca mejor dicho lo del rey, pero es que, o sea, esta misma historia, imagínate luego se puede pensar si fue víctima de una especie de broma, si... Lo que sea, o algo de verdad. Pero tal y como lo ha contado Santi, que es un gran narrador de historias, yo estaba pensando, pero bueno, ¿qué puede pasar? ¿Puede haber algo más? Hay más, porque aquí llegan los hombres de negro, o en este caso los hombres de verde, porque parece ser que la polvareda levantada alrededor del agujero por Mel, nunca mejor dicho, pues atrajo la atención ni más ni menos que del ejército. Y le dijeron que cesase en sus investigaciones sobre el tema, que además le amenazaron si persistía, agentes del FBI encontrarían un laboratorio de droga en sus territorios y acabaría en la cárcel, y de ahí venía efectivamente ese temor de Mel por no ser identificado en el programa. Y ahí se quedó... Ahora entendemos su angustia cuando llaman al año 97 a la radio. Efectivamente. Y ahí se quedó más o menos la historia. Pues unos decían que Mel era un farsante, otros se lo creyeron a pies juntillas, y finalmente ha habido gente que ha montado expediciones en busca del agujero de Mel. Expediciones tanto de creyentes como de escépticos. ¿Y qué se han encontrado? Pues se han encontrado con dos cosas curiosas. Cosa uno, puede ser leyenda urbana, y de hecho es lo más probable, pero es una leyenda antigua. En el pueblo había mucha gente, sobre todo los más viejos, que habían escuchado sobre el agujero. Y que se lo habían oído a sus padres y a sus abuelos. Una arqueoleyenda urbana americana. Efectivamente. Y es más, hay una persona ya muy viejo, un chamán indio, que hay una reserva en los alrededores, que se llama Alce Rojo, que afirma que él ha estado en el agujero. Las diversas... ¿Qué es Santi con ese nombre? Alce Rojo. Alce Rojo, los indios se llaman así. Alce Rojo. Sí. Ah, es que te había entendido, Alce Rojo. No. Alce Rojo, no. O sea, no convirtamos este momento impresionante en amigos de Santi. Vale, vale. Si es que la cabra siempre te da el mundo. Pues, este hombre también se ha convertido en una especie de el único testigo encontrable del agujero, pero se niega a revelar su ubicación, porque dice que para su pueblo es una ubicación sagrada. Y desde luego, nadie sabe, actualmente en casi todos los textos que se puedan buscar, está calificado como leyenda urbana y como tal lo vamos a tomar, pero desde luego es una de las historias más extrañas que se haya narrado jamás en directo en aquel momento en un programa de radio. Lo del perro muerto que se tira y luego lo ve me parece absolutamente prodigioso como historia, como estructura de la historia. Y esto Santi lo pone como guiño. Había muchas personas que querían volver a ver a ese Santi o a escuchar a ese Santi de los amigos de Santi. Pero claro, conecta con algo que es pura actualidad. Y es que hablábamos de decenas de agujeros extraños, geológicamente hablando o simplemente a nivel del misterio, que en esta semana han aparecido, por ejemplo, en territorios de la vieja Unión Soviética. No está nada mal. Antes de pasar a otra leyenda urbana que en este caso parece que se ha cumplido rápidamente y antes de que Santi nos ponga de nuevo los pelos de punta, ¿qué opina nuestro público de todo lo que hemos contado hasta el momento de algunas partes? Pues vamos con algunos de los mensajes. Mario Leonardo decía, antiguamente se decía que en esos agujeros que aparecen en los bosques vivían seres del inframundo parecidos a nosotros. Vamos, los antiguos trolls del bosque. Lo que pasa que no era solo en los bosques, han aparecido en muchos sitios. Y a Netruid, los agujeros, el harp, seguro que están probando ondas sónicas. Imagino que, aunque sea brevísimamente Santi, los reyes de la conspiración, los generadores de ideas, también tienen algún tipo ya de explicación rondándose de estos agujeros. Pues, de hecho, hay muchas. Hay incluso quien lo ha asociado al fenómeno OVNI. Hay quien dice que en las ubicaciones donde han ocurrido estos agujeros se han visto luces extrañas los días anteriores. Hombre, estoy recordando un caso que investigó Javier Sierra, que ahora igual nos está escuchando, en Chinchero, en Perú. Todo un pueblo asombrado por unas luces y luego un agujero impresionante, pero como un tubo, como eso que estamos contando. Alberto decía que él estuvo allí en 2010. En mayo de ese año entró en erupción el volcán Pacaya. Este año otra erupción del volcán Fuego, cerca de la antigua. ¿Tendrá algo que ver? Pues seguramente las condiciones geológicas tengan mucho que ver, sobre todo en estos mega agujeros, en los enormes, que a mí personalmente me llaman menos la atención que los pequeñitos. Es decir... Que parecen hechos por algún tipo de manufactura, ¿no? Sí, que parece un tubo de 50, de 60 centímetros de diámetro y con una profundidad prodigiosa. Miriam nos dice... Buenas noches a todos, soy estudiante de Historia Antigua y me gustaría aportar la idea de que varios investigadores han señalado en el caso de la civilidad de Delfos, la pitia, que los vapores sulfurosos emanados de la roca sobre la que se sentaban en trípodes no eran responsables de los estados de éxtasis que protagonizaban. Incluso contamos con una cita de Plutarco que habiendo desempeñado el cargo de sacerdote de Delfos llegó a decir y a definir dichos vapores como un aroma agradable y suave, lo que no coincidiría con esos vapores sulfurosos y desagradables. No sé si esta situación puede trasladarse a la Sibila de Cumas, pero podemos tener en cuenta que la Sibila, en cualquier ámbito del mundo griego, cumplía la misma función profética, inspirada sobre todo por el...